¡Hola! ¡Muy buenos días en vísperas del 18 de septiembre! Queridísimo público, muchas gracias. ¡Vamos la bienvenida de todo el mundo que se incorpora ya a la sintonía de Canal 30 Televisión y este matinal más positivo en vísperas del 18 de septiembre, donde celebraremos in-house dentro de la casa con un montón de restricciones en sociedad y así es que hay que mantener todas las precauciones necesarias para no propagar el coronavirus de ese ochero. Pero no por eso vamos a dejar de comernos alguna empanadita, su vasito de chicha, un terremoto por ahí, alguna cosita vamos a compartir seguramente en familia. Recuerde que además, en las comunas que no están en cuarentena, parezco auto con esa bandera ahí al lado, además, colectivo negro, mira. Oye, además de la cantidad de personas que vivan en su hogar, puede recibir a 5 personas más. Es decir, si viven 10 no importa, pero no puede echar a 5 personas de su casa, es imposible. 5 personas más en las comunas donde no están en cuarentena, no puede haber tránsito a las comunas en cuarentena, no puede haber viajes interregionales. Así es que a prepararse, a poner todas las energías ahí, a celebrar en casa con la familia, con los más cercanos y por lo menos podemos celebrar, ¿no? Podríamos haber estado en un escenario mucho peor de la pandemia y quizás lamentar otro tipo de situaciones. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo, de hecho, para el 18 de septiembre, a ver si usted puede hacer ese maravilloso asado de Guayú en el patio. Vamos a ir con la revisión del tiempo, porque anoche estaba bien amenazante, pero hoy amaneció un sol esplendoroso, maravilloso. Usted mira a través de su ventana y me imagino que va a ver este cielo azulado, tal como el azul de la bandera, ¿no? Me puse patrota en... Ya se me pasó, ya se me pasó. Vamos al informe del tiempo, entonces, señor director, cuando usted quiera nomás, vamos a revisar cómo va a estar la cosa climática. En nuestro queridísimo San Javier, en Linares, también en Talca. Por cierto, antes había una persona sentada acá al lado mío, ya no recuerdo cómo se llama. Bueno, pero fueron buenos tiempos. Gracias. Ahí me van a sugerir el nombre. En fin, vamos con Talca, entonces, nuestra capital regional. Solamente voy a decir que todo volvió a su curso normal. Así debían ser las cosas, ¿eh? Mira, ahí escuché un pollo a través del teléfono. Vamos a Talca, entonces, para hoy día jueves 17. Una máxima de 22 grados con cielos completamente despejados. Se anunciaba algo de bruma matinal. Recordemos que estos informes son a destiempo. Obviamente la información fue hoy día a las 5.42 de la mañana. Sí, alguien se levantó más temprano que usted, más temprano que yo, para poder redactar la información en Meteorología de Chile. Así que muy bien por ellos que nos informan todo el mundo climático y del tiempo y de los pronósticos también para nuestras regiones. Hoy día, entonces, una máxima de 22 grados con una mañana bastante agradable, debo decir, no hace el frío que hacía en días anteriores. Así que muy, muy buenas noticias para quienes ya tengan algún plan de realizar ese asadito. Algo debe quedar por ahí del 10%, ¿no? Una colita por último para comprar algo de carne y disfrutar con la familia en estos días que a pesar de ser en época de pandemia, a pesar de que el año pasado fueron más días, no importa, igual tenemos tres días para poder celebrar y disfrutar. Para allá, el viernes 18 de lleno en las celebraciones, una mínima de 4, una máxima de 21 grados, con cielos despejados durante la mañana, algo de nubosidad, pero lo que sí vamos a tener es mucho, mucho viento, sobre todo en los valles. Así es que, abrigarse igual para no pasar algún resfrío después en estas celebraciones 18 horas. Para el sábado 19, una mínima de 3, una máxima de 24 grados, muy agradable, cielos completamente despejados, ninguna nube en los cielos talquinos. Vamos a ver cómo está la cosa en Constitución, señor director, que ya se aproximan para hoy 18 grados de máxima, hoy día jueves 17, una mañana, con cielos despejados, se mantiene durante todo el día, pero hay vientos muy fuertes en Constitución, nuestra perla del Maule, donde no podemos ir, por cierto, no nos podemos desplazar hacia esa localidad en estas fechas especiales en que años atrás sí podíamos hacerlo. Día viernes 18, una mínima de 7, una máxima de 19 grados, lo mismo, cielos despejados durante todo el día, harto viento en las playas de Constitución. Sábado 19, lo mismo, 7 y 19 grados, solamente que ya menos viento, menos ráfagas, y cielos completamente despejados para Constitución. Vamos a nuestra capital provincial, Linares, Linares en cuarentena. Cuarentena, recordemos que en Talca comienza esta cuarentena parcelada, ya hoy día viernes, o sea, el día viernes en realidad, porque se retrocedió a fase 2, lamentablemente en algunos casos, y bien en algunos otros casos, esperando que se vayan disminuyendo los contagios. Ya, para Linares, 22 grados de máxima, con una mañana también con harto sol, un poco de nubecillas más bien, como una neblina pequeña en las mañanas, pero ya todo disipado, y se ve el sol radiante en Linares. Viernes 18, una mínima de 4, una máxima de 21 grados, con cielos completamente despejados, algo de parcial durante la mañana, esas mismas nubes que aparecen de repente, pero se va a despejar el resto de la tarde, harto viento también en los cielos linarenses. El sábado 19, una mínima de 3, una máxima de 24, con total claridad, nada de nubes en Linares para estas celebraciones de fiestas patrias. Entonces, se disipan así las dudas, ninguna posibilidad de lluvia, nada, nada, imposible que llueva, no hay de dónde sacar agua. Así es que, eso por Linares. Vamos a ir también a otra información. La sección más esperada por todos, Walter, las efemérides. ¿Qué fue eso? Estoy en tu conciencia, Walter. ¿Me estaría volviendo loco? ¿Qué pasó con mi Prozac? ¿Dónde está mi Prozac? Oye, vamos a ir a la sección más esperada por todo el mundo. Te salió muy bien el informe del tiempo, lo estás haciendo cada vez mejor. Gracias Matías, de verdad que eres un gran aporte para tu familia. En este canal no mucho, pero bueno. Tú sabes en tu conciencia que no es así. ¿Me está dando miedo esto? Yo que no creía en los fantasmas. Pero un fantasma así, ¿a quién le va a dar miedo? Oye, vamos a las farmacias de turno. A las farmacias de turno sería como Gasparín, algo así. Vamos a las farmacias de turno entonces para Linares, San Javier y Talca. Vamos con eso. Linares, farmacia San Miguel, calle Brasil, número 601. Linares, San Miguel, Brasil, número 601. Para Talca Centro, farmacia Salcobrán, 1 Sur, 1403. En Talca Perimetral, farmacia Oriente, número 3, en 2 Sur, 1996. Y en San Javier, farmacia Salcobrán, Arturo Prat, 2305. Muchas gracias, Pebe Grillo. Vamos con la repetición entonces. Talca Centro, farmacia Salcobrán, 1 Sur, 1403. Linares, San Miguel, Brasil, 601. Sería todo, gracias. Talca Perimetral, farmacia Oriente, número 3, 2 Sur, 1996. Era demasiado bueno para ser cierto. San Javier, farmacia Salcobrán también. Arturo Prat, 2305. Muy bien, esas son las farmacias de turno entonces. A comprar ahí algún antiácido, alguna cosita en caso de que se le excedan las empanadas o la mezcla de todo, los anticuchos y todo lo demás. Así es que farmacias de turno para nuestra región, para nuestro Maule Sur. Vamos a ir ahora sí a la sección favorita de todo el mundo. La leía un joven acá, aprendiz. De vez en cuando, no siempre. Que teníamos al lado. Algo se escucha por ahí en el fondo. Oye, ya, te voy a dejar continuar el programa tranquilo. Con Dr. Folder tenemos que salir a cubrir una pauta. Así que... Gracias Matías, ahí está tu futuro. Si no nos vemos, si no nos vemos, que te pases felices fiestas para ti. Gracias, si no nos vemos, hay que ir al oftalmólogo, amigo. Oye, Matías, éxito. Que te vaya muy bonito en esas pautas que van a cambiar el futuro noticioso de nuestra región. Saludos a toda la gente igual. Ya, ándate luego. Ya, chao, chao, chao. Listo, chao. Matías, tratando de aportar... Es un soldado de las comunicaciones. Desde el Switch, ahí, hablando con nosotros. No se quiere despegar. No quiere perder su público, yo creo. Está muy enraizado a toda la gente que lo viene a ver. Tiene que salir por la puerta trasera del canal ahora para que no lo acosen. Todo un personaje, Matías. Ya, vamos a las efemérides porque en 1843... Sí, así como usted lo oye, en 1843 en Santiago de Chile se funda la Universidad de Chile. Y no estoy hablando del equipo de fútbol, no. La Universidad de Chile es sucesora de la Real Universidad de San Felipe. ¿Qué tal? La Universidad de Chile es una institución nacional, evidentemente, creada por ley el 19 de noviembre de 1842. Y usted dice, ¿por qué efeméride hoy día? Momento, ya vamos. Es instalada el 17 de septiembre de 1843. Es una de las más antiguas del país y tanto su casa central como la mayoría de sus dependencias se encuentran ubicadas en la región metropolitana de Santiago. Fundada luego de la reforma republicana a la Colonia Real Universidad de San Felipe y establecida como su sucesora legal. Es dueña de una rica historia académica, científica y de extensión, llevando a cabo acciones que buscan resolver los problemas nacionales y de la región. También contribuyendo de modo determinante en el desarrollo de nuestro país, desde la creación hasta nuestros días. Esta casa de estudios ha sido reconocida como una de las mejores universidades del país debido a su liderazgo e innovación en el ámbito de la ciencia, la tecnología, las humanidades y las artes a través de las funciones de creación, extensión y docencia, enfatizando en el desarrollo de la investigación y el posgrado. Investigación que todas las universidades debiesen hacer, investigar, publicar, pero solamente algunas de las más grandes, como la grandeza Universidad de Chile. Conocida como la Casa de Bello, en homenaje a su primer rector, el destacado humanista Andrés Bello. La universidad se define como garante de una cultura clásica, humanista y secular, o sea, no vinculada a ningún ente religioso. La Universidad de Chile es una de las 18 universidades del Consorcio de Universidades del Estado de Chile y una de las 27 que conforman el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas. De sus aulas han egresado y realizado labores académicas, gran cantidad de intelectuales y destacados líderes chilenos, entre los que destacan 20 presidentes de la República, 179 premios nacionales y 2 premios Nobel. ¿Qué tal? ¿Qué tendrán que decir? Tanto universidad privada que se ha hecho ahora, que no hay áreas de investigaciones, básicamente fabricar personas con cierto grado de conocimientos, ir lanzando gente a la calle con cierto, un montón de deudas, por cierto, que van arrastrando con esto del CAE. Hablando del CAE, haciendo un paréntesis con esto de la universidad, ya no se van a informar las deudas del CAE o de créditos por educación en Dicom. Así que eso es una muy buena noticia, creo que lo habíamos comentado en el programa, pero les reitero un poquito ahí el tema, hablando de la Universidad de Chile, de la grandiosa Universidad de Chile, no va a haber más informes comerciales por deudas estudiantiles. Ya está bueno, estudiar para después pagar, para más encima quedar endeudado, estar en Dicom, no, no podría ser peor. Bueno, en ese escenario por lo menos ya Dicom no va a ser parte de los problemas de mucha gente que quedó endeudada y que va a seguir quedando endeudada en el sistema educacional chileno. Vamos a otra efeméride que tiene mucho, mucho que ver con nuestra región del Maule. Pero muchísimo, muchísimo. En el año 2006, hace muy poco, se crea el Día Nacional del Guaso. Sí, guaso como yo. Súper guaso. Y de la chilenidad también. Ahí sí tenemos un guaso de verdad, mire. A ver. Ah, no, pensé que tenía audio el video. Miren, qué bonito. Oye, la Cámara de Diputados y Diputadas, o Diputadas y Diputados, aprobó el proyecto de ley que trasladó el Día del Guaso Chileno desde el segundo viernes de octubre de cada año al 17 de septiembre. Me imagino que estaba llena la Cámara. Día que también quedó desde 2010 como el Día de la Chilenidad. Día de la Chilenidad que todos estamos celebrando hoy día desde nuestro... cada uno desde su vitrina. Durante el breve debate que presidió a la votación, todos los diputados que terminaron se manifestaron contentos con el cambio de fecha, pero algunos cuestionaron la idea de asociar exclusivamente la figura del guaso al concepto de chilenidad. Y argumentaron que la identidad de lo chileno la encarnan también otros representantes de nuestra cultura, como los mineros, aquí estamos los 33, pescadores, pascuenses, pascuenses que no quieren ser chilenos y personas del mundo urbano. En términos culturales, claro, la chilenidad, ese no es tridiosincrasia en todas sus vertientes, pero obviamente que el mundo campesino, el mundo guaso, entrega también un valor importante a esa chilenidad, bailando ese tipo de danza, ese tipo de cueca, mucho menos en perifollado que las que vemos ahí en los salones. La encarnación también tiene que ver con otras áreas de nuestra cultura, pero finalmente se juntó este concepto y en una celebración que se realiza todos los 17 de septiembre de cada año. Algunos de los autores de la moción coincidieron con dicho enfoque y subrayaron que el guaso representa en términos generales la cultura rural campesina. que identificaron como parte esencial, aunque no excluyente, de la chilenidad. Muy bien, muy bien, entonces hoy día el día del guaso y de la chilenidad. El guaso es un personaje típico de la cultura popular chilena de la zona central, porque ya más al sur está, bueno, independiente de los pueblos originarios que tienen su propia cultura, muy respetable. vamos a ir a otras áreas de la cultura también, está la cultura chilota, etc. Bien, a lo largo de todo el país se realizaron actividades, se realizan en un año normal para celebrar esta fiesta nacional que incluye desfiles secuestres, bailes típicos, artesanías, paseos públicos y también gastronomía. Eso es con las efemérides entonces y el mundo rural llevado a una celebración oficial, el mundo del guaso chileno, personas trabajadoras que día a día llevan el pan a su mesa después de largas jornadas de esfuerzo en nuestra región. Es un reflejo de aquello. Vamos con otra información, nos vamos de lleno a las noticias. Nos vamos de lleno a las noticias. Alcalde de San Javier pide cumplir normativa sanitaria para evitar contagios de COVID-19. Esto nos trae el portal de Atentos Diario Digital. Vamos con esta información. El alcalde de San Javier, don Jorge Silva, junto a Carabineros y también la PDI y Seguridad Municipal y el Departamento de Salud Comunal dieron a conocer una serie de medidas de carácter preventivo para poder evitar los contagios por coronavirus en estas celebraciones dieciocheras. Estas fiestas patrias serán distintas. Por eso espero que los festejos sean con moderación y que nuestros vecinos cumplan la normativa sanitaria para evitar brotes de coronavirus en San Javier, señaló el jefe comunal. Ahora con moderación hacia afuera, no dentro de su casa. Uno tiene el derecho de celebrar ahí como le salga de por ahí. Si hay una denuncia, Carabineros o la autoridad sanitaria se va a constituir en el domicilio y va a pedir en forma voluntaria que se certifique la cantidad de personas. En forma voluntaria se recalca la cantidad de personas que están en el índice. Si la persona no accede en forma voluntaria, se va a pedir orden de ingreso judicial a través del fiscal de turno y se puede detener a la cantidad de personas en caso de existir. Ahí está la figura real, no se puede llegar y entrar a la casa independiente de la situación. Pero se va a pedir autorización del fiscal y es fácil. Llega un carabineros y dice, oiga, ¿cuánto hay? Mire, está, habíamos cinco o seis personas. Y la idea también es que no exceda esa cifra. Recordemos que estamos en una pandemia y por lo tanto tenemos que cuidarnos entre todos. No ir a carretear ahí con los vecinos, ni mucho menos ahí donde se pueden producir ciertos aumentos de contagios. Si hay una denuncia, ya lo decían en Carabineros, lo dijo Fernando Villegas, el mayor jefe de la quinta comisaría de San Javier, van a poder ingresar al domicilio previa autorización del fiscal. Eso es entonces lo que va a ocurrir en estas fiestas patrias desde el municipio, lo declara el alcalde Jorge Silva, el llamado, más que la amenaza, ¿no? Como ha sido la tónica, por lo menos en las voces más oficiales, oye, vamos a entrar en la casa, ¿verdad? No, es un llamado al autocuidado. A decir, oye, mira, no podemos haber 20 personas en una casa porque no están las precauciones dadas. Ahora, si esas 20 personas viven juntas hace mucho tiempo, no tiene mucho sentido también que se impida realizar alguna actividad. Pero se refiere, obviamente, a personas de otros domicilios que puedan ingresar al hogar donde no pueden ser más de 5. Así es. Vamos con más información. Información no dieciochera, pero sí tremendamente relevante porque en Linares se ha ido sucediendo una cantidad importante y prácticamente un par de veces a la semana de marchas que llaman a la justicia en distintos tópicos en Linares. En los últimos casos de femicidios, pero también en otros casos donde la justicia, al parecer, se ha olvidado de hacerle seguimiento y es ahí donde un montón de linarenses reclaman y piden que haya mayor celeridad y también más seriedad en el trabajo de todos los entes que están dedicados a estos casos para poder esclarecerlos y sacar a la luz la verdad. Nueva jornada de cacerolazo por justicia tuvo marchas en Linares y Hierbas Buenas. Esto fue el día de ayer. Como ya es habitual, nuevamente la noche del domingo se produjo, esto estaba publicado en el diario El Heraldo, la noche del domingo, nuevamente, nuevamente se produjeron en Linares manifestaciones ciudadanas autoconvocadas y coordinadas por familiares de víctimas de delitos violentos que no han tenido resolución en cuanto a encontrar los culpables de nominada. Todas estas marchas, que se han autoconvocado, se han centrado en un llamado de protesta, en un llamado de atención, llamado Justicia para Linares. A partir de las 20 horas, y por casi media hora, el cacerolazo se dejó sentir, quizás no con la masividad de otros días, pero, sin embargo, se convirtió también en un llamado de atención. Esto también ocurrió en Yerbas Buenas, hay un componente adicional, porque había sido Linares, pero también en Yerbas Buenas, que pedía justicia para Fabián Muñoz Chavarría, de 12 años, un caso en el cual, en el sector de Abránquil, recibió cuatro impactos de bala por parte de desconocidos en mayo de 2017. Un homicidio en la impunidad, señaló su madre, Joana Chavarría. La cuarentena obligatoria tampoco fue impedimento para que en el sector Nuevo Amanecer de Linares se realizara una marcha de vecinos en plena vía pública. Luego de las manifestaciones ciudadanas en la jornada de cacerolazos, se produjo quema de neumáticos en el sector Nuevo Amanecer de Linares. En calle Emma Houch, con Caviccioli, también se notificó una barricada en calle Las Cameles. Bomberos concurró a ambos lugares para controlar los focos de incendios, incendios menores, por cierto, en ese momento sin mayores incidentes. Vamos a continuar con más información local. Aquí es más positivo porque recordemos que Longaví también está en cuarentena y lo dijo el alcalde que por lo menos tiene una evaluación positiva al respecto. El alcalde de Longaví evaluó positivamente el comportamiento de los ciudadanos en los primeros días de cuarentena en esta localidad maulina. Vamos a detallar la información de inmediato. 70 a 710 personas fiscalizadas, hasta ese entonces 46 locales comerciales, cerca de 400 vehículos. Fue el balance entregado por la máxima autoridad comunal en los primeros días de confinamiento. Un comportamiento ejemplar han sostenido los longavianos que habitan en el sector urbano de la comuna, ya que desde el viernes 11 de septiembre comenzó la cuarentena, ya llegan prácticamente 6 días, decretada por las autoridades y que será extendida por un tiempo indefinido que solo dependerá de la disminución de contagios activos para poder salir del confinamiento. El alcalde, Cristian Menchaca, se reunió con personal del Ejército, el jefe de zona en la región del Maule, Hugo Lopresti, Lopresti, perdón, el intendente de la región, Juan Eduardo Prieto, y la gobernadora de la provincia, Claudia Jorquera, junto al personal municipal de salud, para ver en terreno el comportamiento de la ciudadanía en las primeras horas de cuarentena. Los longavianos son muy obedientes en este tipo de situaciones, así que creemos que con estas medidas de confinamiento podremos reducir el número de contagios y poder pasar a la etapa 2. Recordemos que la cuarentena es la etapa 1, es la etapa más restrictiva en términos de este proceso de vuelta a la normalidad, y de todo lo que está ocurriendo con el coronavirus. Estas primeras horas hemos fiscalizado un total de 710 personas, 46 locales comerciales y 400 automovilistas, y no tenemos ninguna persona infraccionada en la situación que se mantiene, señaló el jefe comunal. Desde este martes se implementarán dos centros de atención, esto fue desde el martes anterior, en esta semana, se implementaron dos centros de atención municipal, uno en el sector oriente de la comuna, establecimiento educacional de Llano Las Piedras, y el otro en el sector poniente de Longaví, escuela de altos de Yoyinco, para que los ciudadanos de Longaví que desean realizar trámites en la comuna lo puedan realizar en esas oficinas que ya están habilitadas. Así que, muy bien por Longaví, que ha seguido al pie de la letra todas las recomendaciones para cuidarse del coronavirus. Así tienen que hacerlo también en Talca, porque Talca está en este retroceso, estaba en la etapa 3, ahora como lo está San Javier, como lo están otras localidades de nuestra región. Pero volvió a etapa 2. ¿Qué significa la etapa 2? Básicamente una cuarentena parcelada a los fines de semana y festivos, por lo tanto, si usted tiene que entrar a Talca el día sábado, el día domingo, a realizar algún trámite, se va a encontrar con un escenario distinto al que había en una situación normal. Eso hay que tenerlo en cuenta, independiente que vayamos de San Javier, por ejemplo, o de alguna otra localidad de Hierbas Buenas, también desde Villa Alegre, porque Talca va a estar en cuarentena los fines de semana. Independiente que en la semana hay una situación normal, el fin de semana va a ser como si estuviese en cuarentena permanente, por lo tanto, hay que tener los permisos de rigor, va a haber mucho más control y hay que tener todas esas precauciones si es que vamos a ir a realizar algún tipo de actividad. Pensemos que siempre, en tiempos de pandemia, las actividades que realicemos deben ser importantes, impostergables. O sea, no ir a vitrinear, no ir a recorrer parques y plazas, que me imagino que van a estar resguardados y cerrados, no ir a conocer, digamos, a pasear, porque la idea de desplazarse a ciudades donde hay una alta cantidad de contagios debe ser por situaciones muy puntuales. Si no, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a estar propensos a contagiarnos o quizás a hacer vehículos del coronavirus y seguir contagiando, seguir contagiando. No queremos más cuarentenas en la región. Tiene un montón de cosas positivas en términos de control del coronavirus, pero también tiene cosas negativas para la comunidad. Por lo tanto, limitar el desplazamiento, ya estamos un poco apesadumbrados, llevamos mucho tiempo con esto del coronavirus, por lo tanto, no tentemos la suerte, no vayamos a comprar insumos para las fiestas patrias, podemos esperar un poco más. Pensemos también que se viene Navidad muy pronto, ya terminamos septiembre, no nos damos ni cuenta, ya estamos en diciembre, se vienen las compras navideñas, por lo tanto, esperemos que para esa fecha, donde sí es muy masivo, o sí es muy masivo en Navidad, esperemos que podamos tener ya al coronavirus controlado, por lo menos en una gran mayoría, para que no tengamos ciudades en cuarentena, tengamos muy bajitos contagios, ojalá ninguno, pero se ve complejo según ha ido evolucionando el coronavirus en todo este tiempo. Así es que, a cuidarse nomás, a hacer caso de todas las normas sanitarias, no mentir, cuando alguien dice, oye, usted ha tenido fiebre, porque hay veces en que es tanto el tránsito, que usted, no, no, estoy subiendo, y va con 40 grados ahí, a comprar, facilitar la situación a todas las personas que están en los puntos de control, cuando le toman la temperatura, sus datos, cuando le pidan el teléfono, entregar un teléfono real, porque quizás, si después hay alguna información que entregar, no necesariamente que usted esté contagiado con coronavirus, sino que puede ser que justo cuando usted pasó por ese control, pasó una persona también, ya sea caminando, caminando, o en vehículo que era portadora del coronavirus, o la persona que estaba trabajando en el peaje, por lo tanto, es importante entregar información fidedigna, porque eso ayuda, evidentemente, a la trazabilidad, y cada vez que hay trazabilidad en los casos, podemos atacar de mejor manera los contagios, y por lo tanto, y por lo tanto, ayudar a que no se siga esparciendo el coronavirus. Tenemos en pantalla, esta gráfica, ¿qué pasa con la etapa 2 de transición? ¿Qué se puede y qué no se puede hacer? Enfocado directamente a esta información en Talca. Sí se puede, sí se puede, salir de lunes a viernes, sí se puede también ir a trabajar siempre y cuando, de trabajo, el área de trabajo, la zona de trabajo, no esté en cuarentena. Se puede participar en reuniones sociales y recreativas de máximo 10 personas en lugares abiertos, y 5 en lugares cerrados adicionales a las de la residencia. Esto es importante, porque alguien decía, bueno, pero acá vivimos 6, tengo que echar a uno más encima. No, es adicionales a las personas que estén residiendo en ese lugar. Si eres mayor de 75 años, puedes salir a pasear los días lunes, jueves y sábado, por 60 minutos, por 60 minutos, entre las 10 y las 12 horas, o entre las 15 y las 17 horas. ¿Qué establecimientos pueden funcionar en la etapa 2 de transición, situación en la que está Talca? Farmacias, supermercados y otros lugares de abastecimientos de productos básicos, también, por razones obvias, los centros de salud, y establecimientos del servicio público, comercio y otras actividades no esenciales que puedan funcionar con trabajadores que vivan en una comuna en transición o sin cuarentena. Eso es establecimientos que pueden funcionar, entonces, en la etapa número 2 de transición. información importante para que usted la tenga clara, es la situación en la que está ahora Talca, así es que, a tener mucho cuidado y tener esto como información relevante ahí en su memoria. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Y esto es más importante de lo que se puede hacer. Salir durante los fines de semana y feriados, a menos que cuente con algún permiso de desplazamiento. Salir en horario de toque de queda, excepto si tiene salvoconducto. Bueno, esto del toque de queda es lo mismo para todo el país, seguimos en estado de excepción, se renovó hace muy poco por 90 días, por lo tanto, nos queda mucho tiempo todavía para estar en esta etapa. Ya lo sabe, a tener cuidado y a cuidarse del coronavirus, pero también a pasarlo bien y celebrar. Nos vamos a una brevísima pausa, son ya las 10 de la mañana con 31 minutos. 10 con 31, nos vamos a la música local, Silvana Urrutia. Vamos a la música, música folclórica, música nacional. Estamos ya a puertas del 18 de septiembre, hay que celebrarlo como corresponde. Vamos al corte, la pausa, ya regresamos haciendo más positivo a esta hora de la mañana, último programa de la semana. Vamos y regresamos en breves minutos. No se vayan. ugual. Y regresamos a los campanos, en la iglesia, en los carmeneros, en la iglesia, Es que los carmelos, anunciando con sus camas, que ya tenéis otro dueño, ya repito las campanas. Parece que te veo vestida blanco, del brazo con el otro, pero llorando. Parece que te veo vestida blanco, vestida blanco y sí, yo me lo digo. Te casaste por plata, no por cariño, me dolió el corazón y esto es traición. Ya repito las campanas, en la iglesia los carmelos, en la iglesia los carmelos. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Bájame tu chame! ¡Señata es tu dueño! En cuatro minutos y volvemos desde la ruta al CEPA. Así que esto porque tenemos una entrevista muy importante y no queremos hacerle esperar ni a nuestro entrevistado, tampoco a usted que está en sus casas. Así que vamos a pasar de lleno a hablar con, ni más ni menos que don Luis Jaime, doctor Luis Jaime, director del Servicio de Salud del Mable, que tiene mucha información que compartir con nosotros en el manejo de la pandemia, en lo que está pasando con Talca, lo que está ocurriendo con Linares. Eso y más con el doctor Luis Jaime, que ya tenemos al otro lado de la línea en esta videollamada. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Walter. Gracias por este contacto. Doctor, tenemos un problemita ahí con el audio, lo vamos a solucionar de inmediato para que podamos contactarnos. contactarnos. Primero darle las gracias y la bienvenida a nuestro programa. Sabemos que es una persona muy ocupada, que está con todo su tiempo ahí enfocado en trabajar en pos de ir deteniendo el coronavirus en nuestra región. Así que agradecemos desde ya su tiempo. Doctor, preguntar, ¿cómo ha respondido la red de salud del Mable frente a la contingencia sanitaria por COVID-19? Hemos tenido una cantidad importante de contagios, pero estamos mejor que otras regiones. Están bastante bien, Walter. Gracias y aprovecho de saludar a ustedes y a las personas que están en su casa, que es donde debemos de permanecer. compartir con ustedes que la red asistencial del Mable ha logrado responder en forma eficiente a todos los requerimientos de nuestra ciudadanía en función de los requerimientos, digamos, de las personas que han necesitado ya sea una cama, ya sea un ventilador mecánico o una atención sanitaria de emergencia. Sí, preguntarle también por otra parte, ¿qué y de qué manera contribuye a proteger la salud de los maulinos? Harta crítica ahí que, sí, cuarentena, que no cuarentena, pero el plan Paso a Paso tiene un propósito también, entonces para que la gente nos entienda en casa, ¿de qué manera este plan contribuye a proteger a los maulinos? ¿Y por qué tan estructurado y por qué también algunas comunas van avanzando y otras retrocediendo? Ok, sí, mire, Walter, lo que ocurre es que este plan, como muy bien dice usted, está estructurado, no es en Toscaí, sino que es el resultado de un estudio y evaluación de la situación epidemiológica de cada momento que esté ocurriendo, en el sentido de que cada paso es diferente de acuerdo a la situación que está en cada uno de los lugares, ya sea comunas o localidades, como por ejemplo en Talca, no ocurre en toda la comuna, sino que en el área urbana de Talca estamos ahora en fase 2. Es diferente, es diferente. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es proteger a las personas, evitar el que se pueda propagar la infección, se pueda propagar este virus entre nuestra ciudadanía, específicamente protegiendo a las personas de mayor riesgo, son nuestros adultos mayores, y las personas con enfermedades crónicas que tienen un altísimo riesgo de morir ante este flagelo que es el coronavirus. También es cierto que el hecho de mantener en cuarentena, podríamos mantener en cuarentena solamente a los adultos mayores y a las personas de riesgo, pero no es tan así, porque a su domicilio van a tener contacto con personas de la comunidad que pueden estar sí contaminados con el virus. A ellos es probable que no ocurra nada, pase una enfermedad leve o ningún síntoma, pero le van a llevar este virus a las personas. Esa es la situación por la que nosotros pedimos este confinamiento de cada uno de los pasos en los cuales se encuentre cada uno de los comunes. ¿En qué etapa del plan Paso a Paso se encuentra nuestra región? Sabemos que Linares está en cuarentena, que Talca solamente ayer ya retrocedió a la etapa 2, pero en la región en general, ¿cuál es el panorama? Ya vamos a ir hablando de lo que se puede y no se puede hacer también en estas celebraciones de fiestas patrias. La mayor parte de las comunas de la región están en fase 3, que nosotros llamamos fase de preparación. Talca sigue estando hasta hoy en fase 3, sin embargo, a partir de 5 de la mañana de la mañana entra a fase 2, en la cual va a dar una medida especial que probablemente me la va a consultar. Y el resto, la misma situación ya de salida ahora, operamos en fase 3 en la comuna de Culicó. Linares permanece en cuarentena, al igual que Molina y al igual que Longaví. El resto de las comunas, todas y todas, están en fase 3, con alguna ley de desplazamiento, por supuesto, con algunas restricciones, pero con libertad de desplazamiento entre esas comunas en particular. El desplazamiento puede ser dentro de la comuna, pero no dentro de la región, ¿verdad? Sobre todo en esta etapa de fiestas patrias. Efectivamente, el desplazamiento se puede producir entre las comunas, en las cuales estén todas en fase 3 de preparación. Sin embargo, nadie puede acudir, nadie puede entrar a una comuna en la cual esté en fase 1 de cuarentena. Sin embargo, las comunas en las cuales están en fase 2, estas comunas pueden recibir personas provenientes de comunas en fase 3, pero con varias condiciones. Uno, en primer lugar, tiene que ser con un permiso especial que se puede conseguir en la página web comisariavirtual.cl para poder asistir a algún evento familiar, visitas familiares, que ojalá no lo hagamos, y que tiene una duración determinada, no más allá de 6 horas, y por una sola vez durante estas fiestas. Entonces, nosotros recomendamos, sí, ojalá no producir este desplazamiento. Más allá de las restricciones, somos nosotros mismos los ciudadanos los que tenemos que entender y tomar con un grado de madurez importante, lo que se provoca cuando hay un grado de desplazamiento importante, sobre todo en localidades donde hay contagios altos, más allá de que estemos o no en cuarentena. Preguntarle, doctor, luego de que las comunas de Licanté, Longaví, Molina y San Clemente pasaran a cuarentena y tal, que acierto, retroceder a transición, ¿podemos decir que le estamos ganando la batalla al coronavirus? ¿Cuál es el escenario, el sentimiento, finalmente, respecto de todos estos procesos y qué podría pasar en un par de semanas más también? En realidad es impredecible lo que pueda ocurrir, porque no depende de la autoridad de salud ni de los medios de comunicación como usted, sin embargo depende de las personas, de nuestra comunidad, de las personas comunes y corrientes que están circulando en la calle o que están en su domicilio confinado. Hace mucho, mucho la diferencia hace esto. Nosotros creemos que, creemos, de acuerdo a la evolución, que ha sido una evolución estable en promedio de la región, estoy hablando como promedio de la región, en cuanto a número de contagiados, sin embargo, estas áreas que hemos detectado nosotros como áreas de calor, nosotros le llamamos áreas rojas, en las cuales tenemos un incremento sustancial de personas contagiadas en lugares específicos, y lo cual nosotros sí mantenemos la trazabilidad afortunadamente, sabemos nosotros dónde están ocurriendo, debemos, como autoridad, yo digo debemos, no soy yo quien decide las cuarentenas ni nada de eso, ni nadie en la región, pero la autoridad de salud son las que definen en forma definitiva, barca la redundancia, lugares o que comunas van a entrar en distintas fases, retrocediendo, como ocurrió nosotros aquí en Talca, o avanzando, como ocurrió en Curicó, que avanzaron de fase 1 a fase 2. ¿Es que ya pasó lo peor de la pandemia en nuestra región o aún estamos en riesgo de que este virus siga propagándose de una forma más violenta? La pandemia como tal no ha pasado, o sea, no va a pasar hasta que tengamos una vacuna disponible, va a disminuir al mínimo el riesgo, disminuir, que nunca se va, ya no sabemos qué es lo que va a ocurrir con la propagación de este virus, ya que nadie en el mundo tiene experiencias en esto, nos llevan la delantera algunos países del norte, sin embargo, esta situación en particular, ya la pasamos, creo, nosotros creemos que ya pasamos lo peor en el mes de junio, en el cual el riesgo a morir estuvo bastante más elevado que en este momento, dado por indicadores de utilización de camas de cuidado intensivo. Nosotros llegamos a un PIC en la tercera semana de junio, en la cual teníamos disponible 4 o 5 camas con ventilador mecánico en nuestra red asistencial. Sin embargo, ahora una holgura, eso nos da pie, pero por ningún motivo, a bajar los brazos, al contrario, nosotros tenemos que seguir adelante. Ahora estamos observando que personas que están siendo afectadas por este virus se están concentrando en los grupos de menores de edad, o sea, entre los 20 a los 45 años aproximadamente, que son personas que, si bien es cierto, tienen un riesgo positivo de gravedad o de morir, sin embargo, son altamente contagiosos ellos al contactarse con personas que sí están en riesgo, como se lo he dicho, en sus casas probablemente tienen un niño pequeño, una mujer embarazada, o un adulto mayor, o una persona familiar cercana que tenga una enfermedad crónica que lo hace ser extremadamente vulnerable a una gravedad de la enfermedad. Estamos ya un poco, no sé si más tranquilos, como usted lo decía, pero la cantidad de contagios y también la disponibilidad de camas es un poco mayor, por lo tanto hay un grado de tranquilidad ahí, pero es posible que ocurra un aumento de casos, tal como ocurrió en algunos países de Europa, que salieron de cuarentena todos, volvieron un poco a la normalidad, y de repente volvió a incrementar la cantidad de contagios. ¿Es posible que eso pase en Chile y en nuestra región específicamente? Efectivamente, hoy en la mañana sufrimos una reunión con nuestro equipo de tecnología en que estuvimos haciendo un análisis de la situación mundial, la situación de Chile en particular, de las regiones y algunas comunas. Es disímil, es diferente en un lugar u otro. Pero para referirme a algo más local, estamos ahora en la región en presencia, no le puedo decir de un rebrote, sí de un aumento en el número de los casos, particularmente en algunas comunas que ya las tenemos identificadas, que son las comunas que ahora entraron en cuarentena y que estamos observando otras comunas que también están en un aumento potencial de casos positivos. Esto nos evidencia a nosotros de hacer mayor cantidad de testeos, para, de hecho, quienes pasan por las calles, saben que nosotros partimos, primero haciendo exámenes de laboratorio PCR en nuestros establecimientos de salud exclusivamente, y ahora ya estamos, estamos en busca de las calles, las plazas, donde podamos. ¿Qué es la estrategia, la mejor estrategia que nos permite a nosotros lograr el poder aislar a las personas que nosotros detectemos como contagiosas? Así es que, como le puedo decir, cada comuna en particular, las conductas han sido distintas, las situaciones de habitabilidad de las personas son distintas, y el confinamiento o la obediencia a las normas y reglas que nosotros les ponemos o les pedimos que cumplan, por favor, a nuestra comunidad, ha sido distinta la respuesta también a un resultado de eso, que, por ejemplo, ven ahora, como muy bien lo que usted, Molina, por ejemplo, que iban a una situación de barrio y bruscamente hay brotes aislados, ¿cierto?, en cada uno de ellos, lo que hace ser sensible, sensible a este incremento. El número de casos localizado. Doctor, cambiando un poco de tema, el coronavirus nos trajo muchos cambios en todos los términos, también a nivel de salud, de la salud pública propiamente tal, hubo muchas, y hay todavía muchas cirugías y atenciones de salud que están paralizadas producto de la pandemia, porque evidentemente con mucha razón todas las fuerzas operativas se han ido a tratar de detener y trabajar con los pacientes con el coronavirus. en esta etapa del paso a paso, ¿en qué etapa, en qué nivel se considera volver a las prestaciones médicas en ese sentido? Por ejemplo, en las cirugías selectivas. Bueno, en fase 3 nosotros hemos realizado cirugías selectivas en todos nuestros establecimientos. Paréntesis, debo destacar que las cirugías de urgencia en ninguno de nuestros establecimientos que continúe en padriones quirúrgicos se han, ninguna de ellas, se han realizado. Sí hemos tenido la desdicha de tener que postergar a los pacientes, a nuestros exigentes de la cirugía electiva que en alguna medida la programaba para todo este año para resolver lo que nosotros llamamos listas de espera quirúrgica. No GES, teníamos planeado eso y de hecho seguimos planeando, seguimos trabajando en un plan de recuperación de lista de espera, obviamente en este momento sin fecha y sin lugar porque va a ser dependiente de cada comuna que esté emplazado a este establecimiento de alta complejidad o mediana complejidad que tiene padriones quirúrgicos para poder trabajar. Nuestros directores de los hospitales con su equipo están planeando la forma en la cual vamos a volver pero no tenemos plazos ni el momento porque como le digo va a ser distinto. Es más, le puedo comentar que algunas instituciones privadas que colaboran con el Servicio de Salud del Maule para resolver listas de espera ya estamos en coordinación con ellos como por ejemplo la Fundación de la Clínica Alemana de Santiago la cual nos está apoyando en una cantidad bastante apreciable operativo de resolución de licitada de instituciones quirúrgicas de mayor complejidad. Doctor, hay comunas que entraron hace muy poco en cuarentena antes de que ocurriera una cuarentena en Curicó lo veíamos quizás lejano en la región del Maule porque somos una región con una tasa de densidad poblacional mucho menor quizás que otras pero llegaron las cuarentenas estuvo Curicó un muy buen tiempo está Linares también hay varias otras comunas ¿cuáles son las recomendaciones generales para la población que están en estas comunas y que están en cuarentena sobre todo en estas épocas de festividades? Bueno las recomendaciones generales sí o sí son las que da nuestra autoridad sanitaria y nuestro personal de salud ¿en qué sentido? En el sentido como muy bien dijo usted cada una de las comunas tiene una situación diferente las comunas que están en fase 1 ni hablar ni hablar o sea ni una posibilidad de salir de sus casas salvo para situaciones de emergencia o de necesidades básicas las cuales requieren de poder comprar alimentos ustedes saben que el hecho de estar en cuarentena impide que vayan a comprar alimentos de primera necesidad por tiempo acotado a los lugares que están dispuestos y que van a permanecer abiertos para este fin a todo esto usted no sé si lo ha mencionado pero este fin de semana hay feriado irrenunciable el 18 y el 19 porque por lo tanto todos los establecimientos de expendio de cualquier cosa van a estar cerrados por ahora no sé que sean lugares que sean atendidos por sus propios dueños sin otro personal van a estar abiertos o sea los negocios de barro sin embargo no existe una provisión de no alimentarse por ningún motivo pero hay que ser extremos responsables de ese sentido que están en fase 1 lo mismo este fin de semana para Curicó y Talca que están en fase 2 es básicamente lo mismo muy parecido con alguna soltura mayor para las visitas que se pueden hacer en la familia para encontrarse a la familia tiempo acotado número de personas acotadas por una sola vez durante estos días pero nosotros creemos que eso es el máximo que se puede permitir pero la recomendación siempre va a ser la misma tratemos de no hacer eso aunque esté permitido mantengámonos en nuestras casas y vamos a evitar el contacto es importante porque finalmente nos quedan más instancias para celebrar estos procesos de celebración que son cíclicos tenemos nuevamente fiestas patria el próximo año pero es más importante siento yo quizás a título muy personal terminar con el coronavirus evitar posibles rebrotes y de esta manera volver a una normalidad que quizás es nueva pero ese es un mejor escenario del que muchas comunas de nuestra región lo están viviendo doctor queremos agradecer su tiempo nuevamente muchas gracias por este contacto y desearle por cierto una feliz fiesta patria también muchas gracias Walter por la oportunidad que nos da de estar con nuestra comunidad especialmente la comunidad de San Javier Villa Alegre alrededor desearle una muy 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 feliz fiesta casa con los cuidados extremos que es la única forma que vamos a tener todo para poder salir de esta pandemia insisto hasta que no tengamos una vacuna que no se vislumbra por lo menos hasta el próximo año primer segundo semestre del próximo año mientras tanto la herramienta que tenemos son quedarnos en casa uso de mascarilla evitar el contacto físico y un lavado de manos eficiente es todo lo que podemos recomendar por ahora seguir las instrucciones de su autoridad que responsablemente la están haciendo en beneficio no nuestro como autoridades sino que en beneficio de nuestra población así que muchas 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 gracias a ustedes por permitirnos este contacto gracias una excelente tarde doctor nosotros nos vamos a una pausa pero antes pero antes vamos a hacer una recomendación muy importante porque estamos a finales de septiembre ven que pasó rápido el tiempo en octubre en octubre se vence el plazo para qué y para qué dice usted para qué se vence el plazo muy importante esta información porque están los cuentos los cuentos cortos del doctor José Lictor qué certamen más bonito vamos a tener ya en el verano pero para que eso ocurra usted debe enviarnos sus escritos debe enviarnos sus cuentos y es muy sencillo baje las bases y participe en este tremendo tremendo certamen TV Cable Aloncomilla si su compañía de servicios digitales también Multicomable y Canal 30 Televisión le invitan a participar de la segunda versión del concurso literario cuentos cortos doctor José y Lictoro elija la temática que más le guste con la que más se afina sus intereses literarios con la que más se maneje son temáticas que ya están definidas no es una temática libre y luego deje fluir su imaginación puedes encontrar las bases en las sucursales de TV Cable en Comilla Multicomable y también en el fanpage de Canal 30 Televisión ¿dónde? muy sencillo yo se las dejo aquí en el G6 y también se las comento facebook.com slash 30 canal Multicomable TV también y facebook.com slash TV Lonco Cable se las repito por si se le pasó facebook.com slash 30 canal facebook.com slash Multicomable TV y también facebook.com slash TV Lonco Cable una tremenda oportunidad de participar de echar a andar su imaginación de exponer en letras todos esos cuentos que usted tiene ahí en su cabeza muy entretenido un certamen muy bonito también con todo el rigor de lo que significa algo tan importante para las letras de nuestra región recordemos que quizás de aquí de estos breves cuentos salga un cuentista importante alguna escritora alguna escritora eso lo sabremos en un tiempo más lo importante es que participe ahora en este concurso cuentos cortos doctor José Elix Toro estos cuentos recuerden que llegan a a nuestras manos a nuestro poder y se van luego a la familia Elix para que puedan ellos finalmente elegir al cuento ganador le cuento algo algo más otra cosa importante vamos a estar hablando de este tema que es relevante porque estuvimos el otro día con un amigo del área técnica ahí en el primer piso hablando de una nueva tecnología que tenemos aquí en Multicom Mable TV Cable nunca me ya la región del Mable se caracteriza por tener casas antiguas casas coloniales y por lo tanto y por lo tanto tenemos estos repetidores que estamos promocionando pero antes pero antes nos vamos a ir al teléfono porque tenemos una llamada telefónica de uno de nuestros amigos ¿cómo estás? buenos días Carlos hola buenos días ¿cómo están? ¿cómo estás señor? yo muy bien aquí ¿solo cómo me ves? pucha el colega ya partió sobre la gran noche sí ¿cómo estás amigo mío? ¿cómo estás? su jornada ya en vísperas del 18 de septiembre sinceramente me gustaría que este 18 fue un 18 calmado tranquilo que la gente se pudiera una salida en su casa solamente con la gente que vive en su casa que no hayan familiares ni amigos ni nada eso sería lo ideal claro que sí es lo que todos esperamos para que no se no se convierta finalmente en un polo en un foco de contagio y después tengamos nuevamente una enorme cantidad de personas con coronavirus ¿usted cómo lo va a pasar amigo mío? estaría estaría súper bueno entonces en octubre vamos a votar todo para que no haya mucha gente contrajada y no haya excusas para no hacer la elección de la nueva constitución claro que sí claro que sí se viene también el plebiscito en octubre tenemos que tener la menor cantidad de contagios posibles ¿y usted cómo lo va a pasar solito en casa con su familia? solito no mi familia está toda afuera en Conti y en Viña del Mar así que yo solito voy a ir a buscar a mi hijo y voy a seguir con él a dar una vuelta muy bien pues oiga y con asado me imagino alguna cosita para entretenerse por lo menos sí pues algo ahí una empanadita ahí alguna cosita que comerme muy bien oiga amigo mío usted quiere enviar saludos a alguien aprovechar de que está ahí su tiempo este es su tiempo es su tiempo es su canal a mi hijo Sebastián que se porte bien no estudie que aproveche estos días de estudiar Sebastián ya estudia hay que aprovechar también de darle forma ahí el tiempo y utilizarlo en algo tan entretenido como estudiar oiga oiga quería decirle una payita que tengo una paya pero por supuesto adelante me gusta el canal 30 porque toca lindas canciones y a la gente más positivo deberían subirle sus remuneraciones esa me gustó déjale vamos al tiro a hablar aquí a gerencia para que eso se haga se haga real ahora ya oiga le tengo otra más ya póngale no más para la gerencia ya cuidado pero póngale no más la gente compra vino en botella sin cajita cuando vaya a pagar a fin de mes háganse una rebajita éjale también ahí vamos a pasar el dato al tiro no más oiga que buen vecino usted amigo mí algún día lo vamos a invitar cuando salgamos de la pandemia aquí al set pero con chupaya y todo así para que hagamos las payas aquí en vivo es que sabe que una vez un amigo fue y me dijo la gente pasa por la calle uno saluda y me saluda a uno me pregunta hola vecina ¿cómo está? ¿ahí está? no, hay que decir estoy bien mal está la gente que está en la cárcel que está en un hospital que está enfermo si yo puedo salir a mi casa a caminar ir a trabajar estoy bien es verdad es verdad hay que tirar para arriba no más así es hay que tirar para arriba mire a pesar de que estamos con cuarentena en algunas ciudades a pesar de que hay problemas económicos de gente que no ha podido trabajar eso es lo malo pero estamos vivos o sea tenemos la posibilidad de seguir mejorando de seguir adelante y eso hay que agradecerlo siempre y con la buena onda que tiene usted también pues ese es el espíritu que debemos mantener con paya incluida y recordarle a la gente que el 18 no es un fin de semana que hay que comer hay que comer no gastemos la limón no gastemos la plata ya porque no es un año normal si claro hay que hacerlo con mesura la cuestioncita si hay un saludo a mis colegas a la Diana a la Diana a la Karen a todos mis amigos ya pues amigo mío oiga saludos saludos a sus colegas entonces saludos para su hijo que estudia estudia Sebastián siempre que llama siempre que llama usted estudia parece que a Sebastián le cuesta ahí sentarse a estudiar si pero igual amigazo un abrazo hay que crearlo a la antigua la letra con sangre entra así decía mi abuela oiga ya algo me llegó por lo menos de eso amigazo y yo no salí traumado me fui al psicólogo ahí está y echando payas más encima amigazo un abrazo gigantesco para usted que tenga un día maravilloso un feliz 18 y nos encontramos el lunes aquí en el programa un abrazo a ustedes que estén bien hasta luego un abrazo vamos a llevar sus payas aquí a la gerencia máxima de Canal 30 Televisión para que puedan hacer alguna cosita digo yo que estén muy bien chao chao que simpático eso es lo que nosotros queremos lograr en este programa que la gente llame y se sienta libre dentro de cierto marco de respeto evidentemente por la hora también son recién las 11 del día para que no nos desayunemos juntos digo yo pero que nos llamen que nos cuesten en qué está haciendo tiene algo que comunicar tiene la guata apretada porque tiene ganas de decir algo de decir algo llámenos aquí siempre van a estar las líneas abiertas para que usted se pueda contactar con nosotros ahora hay un programa especializado en eso que es el 30 de escucha con las orejas del maul de maulinas de José Miguel Rojo pero nosotros también le podemos abrir la línea si usted tiene algo que comunicar algo que informar a la comunidad ya lo sabe el matinal es nuestro pero también es parte suya porque ustedes son los que nos permiten mantenernos al aire día tras día ahora sí nos vamos a una pausa a una brevísima pausa musical después de la después de la pausa yo le voy a contar de qué se trata esta tecnología nueva de PLC que internet por los enchufes que la corriente eso y mucho más a la vuelta de la pausa comercial vamos a la música Jato Cabello regresamos en breve con más positivo por las pantallas del 30 11 con 3 popular vamos a hacer una cueca de esta chilena que esta no me pertenece con otras canciones pero sí es de mi padre que la hizo allá en Bar Sancoa Linares que mucha gente debe recordar que cuántos fueron a pasear y por allá se enamoraron pololearon y hoy día son matrimonios pues no así que esta canción se llama El Ancoino Ancoino Yo soy señores Allá va de esos de esos muy encachados Allá va de esos de esos muy encachados Trabajo, trabajo en la minería y también le hago, le hago a los enrojados. Cuando viajo a Linares mi vida cargado al oro, metré en mis cuatro días mi vida donde parte el logro. Cuando viajo a Linares mi vida cargado al oro, ay sí, mi vida muy acuijado. Con los corotos verdes mi vida y el charque asado. Ya se me acabó la plata, mi hijita me voy a pata y se fue. Déjame. Integran a la gran familia de Multicomable y TV Cable. Vamos a partir con Linares. Linares saludamos a Pedro Espinosa de Frontera del Inca. María Angélica Orellana de Santa Sara Oriente. Saludamos a Camila Chávez de Las Praderas. Elizabeth Silva de Los Cipreses. Paulina Arellano de Doña Agustina. Edith López de Carlos Camus. Nos vamos a San Javieres de Loncomilla. Saludamos a Alfredo Bruna de Loncomilla. Saludamos a Ruth Matus de Santa Amalia. Alex Cárcamo de Don Matías. A María Arroyo de Antonia Reyes. Augusto Estudillo de San Francisco. A Angélica de Don Oscar. Andrea Rebolleo de Batalla Barros Negros. Saludamos a Francisca Troncoso de Juntas Viejas. Y a Sandra Parra de Río Pertilauquén. Nos vamos a Maule y Talca un poco más al norte. Porque también tenemos abonados que nos ven. Que son parte de esta gran familia. Y les queremos saludar hoy día en vísperas de 18 de septiembre. Sin chicha, sin empanadas. Pero igual, en vísperas de 18 de septiembre. Saludamos a Gabriela Cisternas de Carlos González en Maule. Saludamos a Christopher León de Doña Ignacia 8. A Leonel Ormazábal de Doña Ignacia 1. Hechos en Talca. Saludamos también a Luis Muena de Maquegua en Talca. Saludamos a Freddy Alfaro de Villa Galilea en Talca. Volvemos a Maule, La Foresta. Y Charijara. Saludamos también a Angélica Socar de Magisterio en Talca. Vamos a Maule otra vez Maritza Valenzuela. Vamos a Sergio Ramos de Villa Galilea en Talca. Y Nicole González de Nuevo Amanecer de Maule. Y en Villa Alegre. Villa Alegre también. Tenemos nuevos abonados. Saludamos a Fabiola Bravo de Bahía Romero en Villa Alegre. A todas ustedes, a todos ustedes. Le damos la más cordial bienvenida a Multicom Maule, a TV Cable León Comilla. Esperamos que su estadía con nosotros sea muy, muy prolongada. Algo así tan larga como la deuda del CAE. Una cosa así. Que sea muy prolongada. Que tenga una excelente experiencia con nuestros servicios. Estamos para servirle como Multicom, como TV Cable León Comilla y también como Canal 30 Televisión. Vamos a ir en un ratito más a un contacto con una nutricionista. Y ustedes nos dicen, ya nos van a decir que no comamos empanada, que no tomemos chicha. Bueno, una cosa así. O sea, que coman, pero que no queremos un Valtrini Gordini más en la región del Maule. Una nutricionista, pero parte de nuestro programa. Vamos con Isabel Astudillo. Isabel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué estás? Isabel, ¿nos escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Isabel, te escuchamos. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, súper bien. ¿Cuánto tiempo? Contarte que estamos en vivo para toda la, para gran parte del Maule Sura. Así es que vamos a hablar un poquito de qué pasa con estas ansias de comernos absolutamente todo en el 18 de septiembre. Y aprovechar que te tenemos ahí en pantalla, preguntarte desde el punto de vista del mundo de la nutrición, ¿cómo ha sido esto de estar tanto tiempo en casa con la cuarentena? ¿Hemos subido más de peso? Yo por lo menos estoy igual de gordo que cuando era, antes de la cuarentena, o sea que antes del coronavirus. Así es que no había mucho ni evolución ni involución. ¿Cómo estás, Isabel? Sí, el tema de la cuarentena varió el afectado con el tema del peso, hay que pensar también que estamos más sedentarios, que la rutina igual ha cambiado, en cierta forma pasas mucho más sentados, acostados, entonces obviamente eso también te hace incrementar más peso. Y obviamente que es poco lo que puede salir, entonces tratas de, para la mayoría asociamos el aburrimiento quizás como con comer más, entonces preparamos más cositas ricas, ¿cierto? Muchos que estuvieron, ahora están de chef y hacen pan, entonces, o pastelito, entonces igual influye. En el contexto del 18 de septiembre, a pesar de que no podemos salir a ninguna parte, pero esas cinco lucas que nos íbamos a gastar en un anticucho nos sale prácticamente un kilo de carne, entonces obviamente vamos a tener incluso más elementos para poder comer. ¿Cuál es el mejor consejo para comer sano y saludable? No sé si sano y saludable, pero por lo menos de forma equilibrada en estas fiestas patrias. Mira, lo importante es que por lo menos en estas fechas disfrutemos lo que es la comida, que generalmente es lo que te hace reunir para celebrar esta fecha, pero siempre tiene que ser como de una forma equilibrada, o sea, si tú quieres comer una empanada, si quieres comerte un choripán, siempre lo puedes hacer, pero siempre que sea de una forma equilibrada y moderada, ¿ya? Porque generalmente tu requerimiento calórico en estas fechas aumenta, teniendo en cuenta que, por ejemplo, para un hombre las calorías diarias van entre 2000 y 2500, aproximado, para una mujer va entre 1500 y 1800, y se supone que eso es para el día, tú en una comida del 18 te lo comes prácticamente en un almuerzo o en una tarde en el fondo, sin contar las comidas que va a ser más tarde en la noche y el exceso de alcohol, todo eso va fumando. Entonces, por eso más que nada el exceso de como abusamos de las comidas que se transforman en calorías, nos hace generalmente el aumento de peso. Es una ingesta importante de comida, de carne, de empanadas, y todo calórico, helado de piña, terremoto, harta azúcar también, así que hay una bomba gigantesca. Entonces, te pregunto, Isabel, vamos a armar una paustita, a ver, ¿cómo sería un día ideal, desde el punto de vista de una nutricionista, para una persona adulta, hombre, mujer y también niños? ¿Qué es lo que debiésemos comer aproximadamente en un día donde partimos celebrando en la mañana y terminamos a 12, 1 de la noche más o menos? Y nos vamos a acostar ahí. ¿Cómo sería una pauta más o menos así, tentativa? Ya, lo principal es no soltarse comidas, es decir, si me voy a despertar en la mañana, no soltarme el desayuno, quizás para comer más en el almuerzo. Ese es un error que la mayoría de las personas cometen, porque creen que a lo mejor dejando de comer ciertas horas les va a dar derecho a comer más. Y eso en el fondo igual es malo, porque tú terminas comiendo el doble. Entonces, lo principal es que partía, empieces en la mañana con tu desayuno normal, quizás podrías hacerlo un poquito más liviano, a lo mejor comer alguna fruta, quizás el pan no lo podrías comer y podrías reemplazarlo a lo mejor por algún yogur, un poco de cereal, etc. Y posterior a eso, en este caso la empanada, que generalmente se va a asociar como al almuerzo, va también mucho en el tamaño de las empanadas. La idea es por lo menos que, si es que la van a hacer en la casa, que sean de un tamaño mediano a chico, pero tampoco tan grande. Porque en este caso ahí sería, te estarías comiendo quizás doble porción, entonces lo ideal es que primero se vea el tamaño, ¿ya? Lo de la empanada en este caso pasaría a reemplazar. La cantidad de empanada en realidad es relativo, ¿ya? Pero lo que yo recomiendo es como una empanada, en este caso sería como al almuerzo. Empanada. Una sola, una sola y triste empanada. Oye, y ya para los niños. En el caso de los niños, los niños generalmente, igual tú le vas a tener, por ejemplo, papas fritas, van a tener para picotear cosas dulces, estos pastelitos, etc. Entonces, lo ideal es que, un buen tip es que tengas un platito donde le agregues todo lo que él va a querer comer. Que le dejas elegir, ya, ¿qué vas a comer? Voy a querer comer papitas, quiero comer a lo mejor un trocito de pastel, a lo mejor voy a querer comer una empanada. Pero todo se lo ves en un plato y en el fondo así, en cierta forma, lo vas a medir lo que él va a consumir. Para un adulto igual, puede ser una buena alternativa, porque en cierta forma también nos da conciencia de qué tanto es lo que podemos llegar a comer. Porque uno no se da cuenta de repente. Claro, ya nos tomamos el tecito con el yogur en la mañana, muy dieciochero. Pasamos al almuerzo con una empanada, Isabel. Y en la tarde, noche, yo creo que viene una asada. Sí, claro que sí. Exactamente. Con el tema del asado no hay mayor relevancia, si es que depende con qué la vas a acompañar. Ya, si la vas a acompañar con papas mayo, le vas a agregar arroz, y aparte, tienes que tener ojo igual con las ensaladas. Ya, porque generalmente lo que es choclo, las arvejitas y las habas, no son ensaladas, sino que son hidratos de carbono, que es de la misma familia del arroz y las papas. Entonces, si la vas a consumir así, y aparte le vas a agregar arroz, es como que estuvieras comiendo dos veces una porción de cereal. O sea, hay que tener ojo con eso, con qué lo vas a acompañar. Pero si quieres comer una porción de papas mayo y agregarle arroz, no hay problema. Mira, entonces, la carne da un poco, o sea, no da lo mismo, no te podés comer 5 kilos de carne, pero la carne es básicamente proteína, se está a la parrilla, no tiene más grasa adicionada, más allá de la que ya trae propiamente la pieza de carne, digamos. Exactamente, y lo ideal es para la misma parrilla, porque generalmente estamos como picoteando en la parrilla, lo ideal es que le agregues también vegetales, en este caso puede ser zapallo italiano, pimentón, puedes ponerle también verduras que se puedan asar, champiñones, como en cierta forma te evita que comas tanta carne. Entonces, básicamente para complementar, ahí se ve un poco más equilibrado el tema del asadito. Ahora, hemos hablado solamente de la comida, pero también la verdad es que el 18 de septiembre se caracteriza por tener una cantidad importante de bebés estibles con un grado alcohólico también relevante. Pipeño, muy tradicional, terremoto. ¿De cuántas calorías estamos hablando más o menos en un terremoto que se ve tan tranquilito ahí en un vaso, pero tiene un montón de calorías, harta azúcar? Sí, el terremoto, calorías exactas, va a depender del porte, pero por lo menos va a ir entre unas 300, 600 calorías, porque igual vemos terremotos que son más grandes. Claro. Y tienes que pensar que hay, sí, depende del vaso, porque hay vasos grandes y hay vasos más chiquititos, pero tienes que pensar que el terremoto igual es súper calórico porque lleva helado, y generalmente ese helado es la mayor cantidad de azúcar. El vino, que es dulce, también tiene azúcar, y dentro de los ingredientes que es la granadina, más azúcar. Entonces, por eso puede ser muy calórico. Oye, sí, mira, ya llevamos contada como 8000 calorías. Yo creo que no vamos a llegar a un punto con esto del asado. Bueno, pero preguntarte también, ¿qué podemos hacer después de la, ya pasamos las fiestas patrias, comimos asado todos los días, un terremoto cada uno? Bueno, ¿cómo podemos recomponer, digamos, enderezar nuestro camino en términos de buena alimentación después del 18? Después cuando estemos todos ahí arrepentidos, confesando nuestros pecados culinarios, cuando estemos el domingo en la tarde diciendo, oh, parece que comí mucho asado, y todo eso, y ahí sufriendo, bueno, siempre hay una forma de redimir los pecados. O sea, ahí está tú, Isabel, para decirnos qué tenemos que comer, o cuántos días tenemos que dejar de comer para poder enredar nuevamente nuestra alimentación y no sea tan dañino todo el consumo que realizamos en estas fiestas patriasas. Bueno, lo fundamental, posterior a las fiestas, es primero tratar de hidratarse mucho, ¿ya? Hay que tener en cuenta que el consumo de alcohol, en cierta forma, deshidrata, ¿ya? Y también lo importante es, los días posteriores, igual, para las personas que realizan algún tipo de entrenamiento, que a lo mejor entrenan un poquito más intenso, o las personas que a lo mejor no entrenan, pero tratar de que por lo menos estén más activos esos días. En la misma casa, a lo mejor, todo aumenta el gasto energético, el hacer aseo, si tienes mascota, jugar con tu mascota, limpiar tu pieza, barrer, todo eso aumenta, entonces, estén más activos. Bien, esas serían las recomendaciones. Y en términos de alimentación, quizás comida más liviana también, para no seguir recargando ahí la guata con asado, carne y todo lo demás. Sí, porque es muy común también que... En tu cámara, Isabel. Es muy común también que los días posteriores, los problemas digestivos que generalmente ocurren, porque hay que tener en cuenta que como aumenta el consumo de alcohol mezclado con las grasas, los típicos gastritis, dolores estomacales, intoxicaciones a veces también, entonces por eso hay que mantenerse hidratado y tratar siempre de tener en manos algún tipo de aguas calientes, difusiones que, de cierta forma, ayuda a digerir un poco más la comida. De este programa, tienes también una consulta, tienes una página web, tú asesoras a las personas ahí en términos de nutrición. Cuéntanos un poco acerca de eso, cómo va tu área laboral ya más profunda y cómo lo has hecho con la pandemia también, porque evidentemente esto nos ha golpeado a todos de diferentes maneras. ¿Cómo te ha tratado esto del coronavirus en términos laborales, Isabel? Bueno, lo que yo empecé como nuevo con el tema de la pandemia fue hacer asesorías online, que antes no hacía, ya, y de todas formas igual sigo atendiendo presencial, pero ahora igual está un poquito complicado por las ciudades que están en cuarentena, etcétera, etcétera. Pero he tenido muy buenos resultados con pacientes que a través de distancia se han atendido conmigo y es tan efectivo como una consulta presencial. Así que si están interesados me pueden contactar por la página, ahí salen todos mis medios de contacto y ahí yo les doy la información. Y al final no hay excusa para no olvidarse. Isabel, y en términos de, hacerte otra pregunta también, los niños usualmente, hasta antes de la pandemia, comían en el colegio básicamente y es ahí donde muchos obtenían esta alimentación de la Junaed, pero ahora llevan mucho tiempo en casa. Tú que tienes tanta experiencia en esto de la nutrición, ¿cómo nosotros podemos ir trabajando ahí con los niños el tema de la alimentación para que tengan una alimentación saludable, para que no se salten comidas y también por el tema económico, ¿no? Recordemos que la pandemia no nos ha golpeado solamente en temas de salud pública, sino que también económico, de Lucas. Algunos tips chiquititos ahí para que uno diga, ah, mira, esto nos ha ocurrido antes, de cómo ir dando colaciones a nuestros hijos, pero que sean más saludables, no caer en el fideo todos los días, por lo menos en el fideo con bienesas o con ese tipo de cosas. Mira, los problemas que más he visto yo con niños que he atendido con el tema de la pandemia es que le ha cambiado los horarios. Y eso, en cierta forma, también altera un poco su rutina diaria porque se despiertan muy tarde, cerca del almuerzo, y se acuestan muy tarde. Entonces, como se duermen muy tarde, generalmente todo lo que es comida lo sobrecargan en ese horario porque se quedan con el teléfono, se ponen a ver películas. Entonces, en cierta forma, lo que igual trato yo es de primero que traten de quizás que no se levanta a las ocho de la mañana, pero por lo menos que tenga un horario donde se pueda levantar y, entre comillas, mantener su vida de lo que era cuando estaba en el colegio. Súper. Entonces, claro, no tomar desayuno a las tres de la tarde, porque si no, eso se va prolongando y extendiendo, y finalmente termina cenando como a las una de la mañana. Isabel, solamente agradecer por tu tiempo, por compartir siempre con nosotros información muy relevante. Recordemos que somos lo que comemos, así es que es importante, obviamente, ir equilibrando un poco la nutrición, por un tema estético, pero también por un tema de salud. Finalmente, uno va acumulando ahí algunos problemillas respecto de alimentación no equilibrada, alimentación no saludable y nutrientes que son tremendamente importantes y no se pueden suplir. Sí, lo fundamental es, por lo menos, que obviamente la pandemia a todos nos ha afectado con el tema de que nos ha cambiado nuestra rutina. Entonces, siempre la ansiedad o estos temas depresivos lo vamos a asociar a comer más. Pero la invitación es que se empiecen a cuidar que ya no pasa a ser tanto por un tema estético, sino que nada más por problemas de salud. Siempre, generalmente, una mala alimentación de una edad muy pequeña, preescolar, pues los estudios que han salido ya es muy común o muy sabido que esa persona, cuando sea grande, va a ser una persona con obesidad. Entonces, lo importante es que los hábitos se hagan o se establezcan desde pequeñitos, junto con la familia. Tomarle cariño a las frutas, ¿no? A los vegetales, entender ahí que es más sano muchas veces estar comiéndote una manzana, si estás viendo bonito, para los niños más chicos, en vez de estar ahí con un pote de papas fritas o de algún tipo de derivado de dulce, suflés y todo eso. Isabel, que pases unas excelentes fiestas. Disfruta harto. Me imagino que tu asado va a ser muy pequeñito. Contando las calorías, pesando la carne. Bueno, aún así que tengas unas felices fiestas y esperamos reencontrarnos muy pronto aquí en el set hablando de nutrición y lo importante que es para toda la familia Maulina. Que estés muy bien. Igual, muchas gracias por la invitación. Así que cualquier cosa estamos en contacto. Y nos vemos. Me pueden contactar en mi página www.nutricionista.cl Y ahí los va a llevar directamente a todas mis formas de contacto. Mi número de teléfono, correo. Y ahí también tienen la forma directa si es que quieren hacer consultas para las asesorías online o presenciales. Súper. Isabel, estoy haciendo tu emprendimiento y asesorando a toda nuestra región cómo no convertirse en bolita. Excelente. Un abrazo, que tengas una excelente tarde. Que estés muy bien. Igual. Chao. Chao, chao. Bien, Isabel, Astudillo y yo voy a tener que devolver toda la carne que tenía. Las empanadas, porque una empanada por persona, Isabel. Una. No será muy poquito. ¿Qué opinas, señores, productor Patricio Estrella? ¿Está bien una empanada por persona o no? Patricio dice, yo sigo al pie de la letra, nuestro productor, lo que dice la nutricionista. Multiplicado por 10, eso sí. Vamos a una pausa comercial. El Guaso Chileno, Los Petiseros, Música Chilena, que se ve y se escucha esta hora por el 30. 11 con 32, pero antes le tengo una invitación, porque usted cree que este programa se va a terminar así nomás. No, que voy a estar yo aquí dando la lata hasta las 12 y me voy. Usted se merece mucho más. Usted se merece un jaque mate a esta hora de la mañana. Por eso, después de la pausa, vamos a estar hablando con nuestro queridísimo amigo MC Beckham. MC Beckham, claro que sí, el mismo, el que usted ve todos los días a eso de las 8 de la noche. Pero no solamente va a estar aquí hablando con nosotros, no, va a estar regalando. Regalando, oiga, ni se imagina los regalos que trae MC Beckham. Pero ¿sabe qué? No se lo pierda, que se lo cuente él mejor. Lo vemos después de la pausa. Vamos al corte musical y ya regresamos. Estamos al último bloque de Más Positivo. Y lo prometido es deuda. Cambié al flaco Matías por el no tan flaco MC Beckham. ¿Cómo estás, compadre? Bien, ¿y tú, compadre? ¿Cómo estás? Bien, aquí también echando guatitas como todos a esta hora de la mañana. Pero usted viene con una misión muy importante, amigo mío. No viene aquí a conversar, viene a regalar. Así es, por supuesto, como dicen por ahí nosotros en Jaque Mate, andamos regalando por toda la región. Y hoy, en Más Positivo, tenemos una gran sorpresa. Hoy tenemos para ustedes, para la gente que llame al 73-2-56-16-30, dos parrilladas para cuatro personas, más un vino y dos canatas familiares. Así que tú tienes que llamar, participas por una pregunta y si le acertas... Oye, pero parrilladas, parrilladas y parrilladas. Parrilladas, parrilladas. O sea, la parrillada está cruda. Nosotros te la vamos... No, claro. Mira, ahí está. Te la vamos a dejar a la puerta de tu casa. No tienes que moverte. Va con un vino de la Viña Balducci. Está buenísima. Gentileza, nuestro amigo Cristóbal Cancino, que está con nosotros en Jaque Mate y carne en el corralero. Así que hay que llamar. Maravilloso, tremendo regalo, compadre. Es llegar y poner la zar nomás, entonces la... Así es simple, la tenemos lista. Oye, qué increíble. Y oye, Cristóbal Cancino nos estará mirando, nos sobrará una parrillada por acá, va a partir más positivo. Yo le miré, yo le miré el palo, pero me dije que no, no podemos nosotros. Yo ya lo voy a ver por ahí por la calle y no podemos encontrar. Oye, vamos a invitar a la gente que nos llame, a que participe con nosotros el teléfono. Bueno, ya se lo sabe de memoria, 7, 3, 2, 5, 6, 16, 30, nuestro número, para que se contacte con nosotros, participe y tenga paciencia, porque los umpa-lumpas están ahí. Mira, ya empezó a sonar el teléfono. Empezó a sonar, vamos. Increíble, increíble. Mira, yo estoy dos horas ahí sentado y no llama nadie. Bueno, el programa no es para que llame la gente, pero igual no llama nadie. Ni siquiera cuando no nos ven nos llaman, somos invisibles. En cambio decimos parrillada. Mira, ya, pum, la gente comienza a llamar de inmediato. Pero esto no es llegar y llamar y llevarse la parrilla tampoco. No, una pregunta bien fácil, nomás relacionada al mes de la patria, a Chile. Así que si la responde, igual la vamos a poder ayudar. Así que la primera persona que llame, vamos a hacer la pregunta más fácil. La más fácil, la más fácil de todas. Oye, hablando de preguntas y de desafíos y todo, ¿cómo te ha ido con el programa? ¿Cómo ha sido la respuesta? Bien, sé que ayer tuvimos en Maule, conocimos la oficina de Maule. Y no, bien, la gente en Maule lo recibió bastante bien. Estuvimos en la municipalidad de Maule, en la plaza de Maule. Y hemos estado por todos lados, por Villa Alegre, también lo recibió bien. Y acá en San Javier igual. Falta Linares cuando salgan de la cuarentena. Falta Linares. Cuando salga de la cuarentena, lo lanzamos. Vamos con Luchito. Ahí va a estar juntando parrilladas mi compadre para llevar a Linares, me imagino. Sí, no, sí. Igual tenemos más rato a la gente que participa acá en el programa. Deja que mate, que lo vamos a hacer hoy día acá desde el canal. Vamos a surfear un asado, así que también va a estar bueno. Oye, déjenme regalar. Bien, y cercheros. Arne, increíble la cantidad de regalos que tenemos entonces para todo el mundo. Ya lo sabe, llámenos. Ahí está en pantalla el número abajito de nosotros. 732-56-1630. Mira, y ya nos llamó una persona. Tenemos a Yesenia a esta hora de la mañana. Yesenia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿De dónde nos llama Yesenia? San Javier, Población Laviña. San Javier, Población Laviña. Bueno, te presento acá, MC Beckham, un muchacho de las comunicaciones, un joven de la radio que tenemos acá en nuestro canal. ¿Cómo estás, compadre? Póngala nomás. Sí, lo conozco. Hola, Yesenia, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bien, gracias. Mira, la pregunta es bien fácil. Primero que todo, te vamos a hacer ahí. ¿Quieres participar por una canasta familiar o por una parrilla? Por la parrilla. Por la parrilla. Está de cajón, ¿no? Está de cajón, paliciocho. Mira, la pregunta, facilísima. ¿Quién fue Pablo Neruda y qué importante premio recibió? ¿Quién fue Pablo Neruda? Así es. No es una calle de parralas, por si acaso. No, no, no fue. Mira, no era chofer de micro. No era chofer de micro. Tampoco de colectivo. No. No, no. Sí, a ese respecto. ¿No sabes, de verdad? ¿No sabes quién era Pablo Neruda? Sí, sí. ¿A qué se dedicaba Pablo Neruda en su tiempo libre? A la poesía. Entonces, ¿podríamos decir que era escritor? Poeta, escritor. Poeta y escritor. Vamos bien encaminados. Al 50% la respuesta está correcta, pero falta... ¿Qué premio recibió? Un importante premio. No se ganó una parrilla tampoco, Pablo Neruda. ¿El 90% de literatura? Muy bien, ahí está. Ahora sí. Respuesta correcta. Costó. Costó, pero llegó. Pero salió, sí. Muy bien. Oye, un aplauso para ti. Producción se va a contactar contigo para entregarte este premio, ¿vale? Ya, muchas gracias. Oye, lo hacemos llegar a la puerta de tu casa, así que no hay problema. Saludos a alguien. ¿Con quién vas a compartir esta parrilla, por cierto, te la voy a guardar ahí solita? Sí, bueno, a mi familia. A mi familia y a mi esposo que está trabajando en la salud. Oye, oye, ¿y vas a invitar a las cinco personas extras a tu casa o no? No se puede. No, hay que decir que no se puede nomás. No se puede. Bien. Oye, muchas gracias por llamarnos. Gracias. Esperamos, disfrutes muchísimo tu regalo y le damos a la gente que nos siga llamando, ¿cierto, compadre? Así es. La gente tiene que seguir llamando al 73-2-56-16-30. Queda una parrillada y quedan dos canastas familiares. Y es importante lo de la canasta familiar porque la parrillada es para el 18 y después hay que seguir comiendo también. No, y son grandes, grandes. No son como esas cajas que andan repartiendo. Que andan repartiendo chile, no. Nosotros tenemos... Son canastas familiares de verdad. De verdad. Sí. Vamos a invitar entonces a toda la comunidad que nos está viendo a esta hora de la mañana. 73-2-56-16-30, nuestro número telefónico. Contáctese. De nuevo una llamada. Me imagino cuánto sufre producción ahí dentro del switch contestando y contestando el teléfono. Si el teléfono se ha ocupado, señora, señor, no se desespere. Tenga ahí contacto visual con la pantalla. Se cortó la llamada, pum, empieza a marcar de inmediato para que pueda alcanzar a hablar con nosotros y por supuesto participar por la posibilidad de llevarse un tremendo premio. ¿Nos queda todavía, maestro? Una parrillada y dos canastas familiares. Una parrillada y dos canastas familiares. Así cada caja, una especie de... Oye, pregúntate, ¿y tú dónde vas a pasar el 18? ¿En mi casa? ¿Vas a invitar a aquel o no? A mi mamá, yo creo, con suerte. Pero ayer estábamos haciendo un ejercicio contable con mis señores y estamos justos entre nosotros y lo vamos a hacer al exterior. Cosa que si van a visitar, seamos menos de los que estaban en el exterior. Claro, menos de los que necesitan. Pero ¿sabes lo que pasa? Hoy día cambiaron las reglas. Hoy día cambiaron las reglas. Así es. Puedes tener a cinco personas invitadas, sí. Pero solamente te van a ir a fiscalizar si los vecinos llaman o posiblemente hay disturbios. Vecino. Vecino, ni se le ocurra llamar. Mira, y yo tengo una suerte porque un amigo de... un vecino y amigo justo hoy se está mudando de casa. Por lo tanto, en la casa del lado no hay nadie. Así que nadie va a poder llamar, por lo menos en mi caso. Nosotros nos dividimos en la casa. Pusimos una cama en cada sector. Entonces, estamos todos anegados. Estamos llegados. Así que cada cual tiene derecho a invitarse. Cada uno tiene su técnica. Y lo importante, amigo mío, es cuidarse y protegerse. Obviamente, ni se le ocurra salir a algún lugar lejos de su comuna. Celebrar obviamente en casita nomás. Y qué mejor que con los premios que tenemos aquí en nuestro programa. Así es, con asadito, con parraguiria, parriada, dijo el otro. Sí, oye, estábamos hablando con una nutricionista hace un rato y nos dijo, me vas a querer una empanada por persona de almuerzo. ¿Una? ¿Tú cuántas te comes? Cuatro. Una cosa... cuando no tengo hambre. Cuando estoy como deprimido. No, yo creo que tres empanadas, sí. Cotota es más o menos la porción porque también no le ponen otras cositas. Sí, pues... ¿Tú por cuántas andás por ahí o...? No, sabés que yo no soy bueno para la empanada. Me como una no más porque mi mamá hace empanada todos los domingos. Entonces es como... Ah, es como de la vida para tipo. Y lo otro sí, para la carne soy bueno, para el asado. Ya. Y para el terremoto también. Sí, con el flasso, tres terremotos ahí. Pero eso, ¿sabés que con personas no cultivos? Depende de tu metabolismo también, cómo funciona. Porque hay gente súper flaca que come, 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 come y no encorra. Sí. Hay personas que como nosotros, que comemos... Yo que me como con suerte una manzana al día, mira cómo estoy... Son malas las manzanas, ¿ah? ¿No te gustan las manzanas? Sí, de repente como... Oye, vamos al teléfono, amigo mío. Tenemos a Maximiliano. Maximiliano, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días. Bienvenido a usted. Bien, pues, señor. Bienvenido a nuestro programa. Gracias por llamarnos y participar. Te presento acá en Cibeca, en un hombre de la casa. Maximiliano. Ya, gracias. Pregunta por la parrillada o canasta familiar. ¿Qué eliges? Pobrías de parrillada. Por la parrillada. ¿Qué quieres? ¿Completar la oración o preguntas de la actualidad o del pasado, en este caso? Bueno, ahí si se puede responder, se puede. Se puede, se puede, nomás. Ya, Maximiliano, como eres hombre, te vamos a hacer una pregunta bien fácil. Complete la oración. El desierto de Atacama es uno de los más del mundo. Grande. Grande tu mundo, dijo. No. Grande del mundo. Es uno de los más grandes del mundo. No, ese es el más grande, mira. Quedan dos oportunidades, ¿eh? Ya, te voy a dar un comodín. ¿Te puedo dar un comodín? Ya. Cuando tú tiendes la ropa, espera que... ¿Qué pasa cuando tú la tiendes? Espera que... para guardarla. Ya, entonces, el desierto de Atacama es uno de los más... secos. Ya, muy bien. Costó también, costó también, pero más que la gente no... estamos en 18... Claro, ya está en otra onda la gente. Maravilloso. Maravilloso. Voy a dejarla en persona, de verdad. Muy amable. Así que para que no salga y para evitar contagios, nosotros vamos... Va a llegar la parrilla lista, ¿eh? Si Becam ahí con el delantal, con la pechera y todo. Con la carnecita lista y cruda para que usted la ponga a azar. Si quiere hoy día, mañana, para cuando usted quiera. Ya, ya más por ahí. Ya vos, amigo mío, con todo el ánimo del mundo, entonces, un aplauso. Así es, Maximiliano. Maximiliano, un ánimo arrollador. Ah, Maximiliano, te ganaste el loto. Ah, lo tengo que ir a cobrar. Ah, Maximiliano, que tenga una excelente tarde, compadre. Disfrute junto a su familia, un abrazo. Beatriz, Beatriz dice, saluda, sobrino Cristóbal San Silo, dice... Ya vos, señor, ahí le damos sus saludos. Muy bien, ah, muy bien. Bien, gracias, Maximiliano, que tengo una excelente tarde. Espero que con alegría de ahí te comas esta rica parrilla. No, se la va a comer, olvídate. Más encima va con un vino de regalo, así que... Claro, para poder pasar después ahí la carnecita. Bien. 7, 3, 2, 5, 6, 16, 30. Yo sabía que esto iba a pasar, Becam. ¿Sabía que esto iba a pasar? ¿Qué pasó? Que la gente se iba a ir por las parrillas. Ah, claro, pero ahora viene lo más importante, vienen las canastas familiares. Las canastas familiares, porque después del 18 hay que seguir comiendo, hay que seguir alimentándose. Oye, eso. Son dos. Sí, son dos. Como 30, 36 luquitas ahí en cada canasta. 36 luca en una canasta. Oye, está bueno, ¿eh? Está buena la lista del súper. Muy bien, muy bien. Llámenos entonces al 7, 2, 5, 6, 16, 30. No se pierde esta oportunidad de llevarse un tremendo premio, porque una canasta familiar también es importante. Después del 18 viene, ahí hoy dice, oh, me quedé sin plata. Bueno, ahí tiene la canasta familiar como una... La canasta familiar. Sí, como un resorte importante para poder seguir alimentándose y seguir cuidando también de su familia. Todos estos premios, como lo dice acá mi compadre, se los vamos a ir a dejar a la puerta, a la puerta de su hogar para que no tenga que moverse de ahí, para que sigamos manteniendo el distanciamiento social y cuidándonos, cuidándonos del coronavirus. Ahora sí. Oye, después tú me tenés que ayudar en mi programa también. Ojo, vamos a hacerte unas preguntitas también. Ah, también. ¿Y yo qué me gano? ¿Qué me gano por eso? O sea, es gratis la cuestión. Oye, tranquilo, si nosotros tenemos regalos para todos. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está mi parrillada? Quiero una parrillada. Pueden participar por un asado, como también lo hacemos con la gente. Participan por 100 millones de pesos. De verdad, son 100 millones de pesos. Si respondes cinco preguntas, te lleva 100 millones de pesos. Pero ahí entras al gran final. Ahí tienes que alinear quién tiene el cheque. Hasta el momento nadie ha sabido dónde está el cheque, así que... Claro, ahí está difícil, hay que tener ahí una bola de cristal para poder alinear. Bien, 732-556-1630, nuestro número telefónico. Vamos al teléfono. Buenos días. Hola, hola, buenos días. ¡Ese es ánimo, Mércale! ¿Con quién hablamos? Con Montserrat, Valenzuela. Oye, Montserrat, ¿alguna payita? ¿Algún chiste? ¿Alguna cosa de Xochera? Uy, nada. Bueno, soy mala. Hasta ahí llegó el ánimo, entonces. Sería todo. Sí. Oye, ¿cómo las has estado pasando estos días? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes planeado para estas fiestas de Fiestas Patrias? Azaíto, empanadita. Oye, ¿empanada frita o de horno? De horno. Maravilloso. ¿Con carne picada o carne molida? Carne picada. ¿Aceituno o sin aceitunas? Con aceitunas. Con aceitunas. ¿Sin pasa o con pasa? No, sin pasa. Ya, muy bien. Me caigo muy bien. De pollo de vacuno, claro. De pollo de vacuno. O de algún otro bicho por ahí. Empanada de cochayuyo. Empanada de cochayuyo. Claro, empanada de murciélago también. Ya sabes lo que pasó con eso. Ahí ya voy, Diego, que el COVID-19 nos mató. Oye, Montserrat, ¿cierto? Montserrat, sí. Montserrat, vamos a participar. Acá MC Beckham tiene una pregunta muy sencilla que tú vas a tener que responder, ¿vale? Ya. Está súper fácil. Atenta, atenta, atenta. ¿En qué océano está la Isla de Pascua? ¿En qué océano está la Isla de Pascua? Oh, Dios. ¿Te puedo dar pita? Yo doy pita siempre. Por eso la gente... Qué bueno, qué bueno este cabro. Sí, es muy bueno. Mira, tranquilito, tranquilito, tranquilito. Pacífico. Muy bien, muy bien, Montserrat. ¿Cuál es la respuesta entonces? El Océano Pacífico. Océano Pacífico. ¿Será verdad o no, Beckham? ¿Será verdad? Sí, acá la table me dice todo, así que... Oye, está bueno el iPad, ¿eh? Sí. Le dura como 20 años la batería. Muy bien. Es correcta la respuesta entonces. Un aplauso para ti. Te llevaste una tremenda, tremenda canasta familiar para que la puedas disfrutar ahí con tu familia. ¿Con quién lo vas a pasar, por cierto? Con mi hija y mi esposo. Muy bien. Saludos a tu familia, que la pasen muy bien. Disfruten a concho estos días que tenemos de fiestas patrias. Y ojalá que sigamos bajando los contagios por coronavirus, ¿cierto? Así es, por supuesto. Ojalá que esto se acabe rápido, rápido. Que se vaya luego. Como dijo alguien por ahí, que se vaya el coronavirus. Oye, esto ha sido detalle internacional. Qué terrible. En fin. Un abrazo para ti, Montserrat. Que estén muy bien. Ya, igual para ustedes. Chau, chau. Chau, chau. Oye, y nos queda muy poco tiempo de programa. Permiso, me voy a desaforrar aquí un poquito. Ahora sí. Nos quedan cinco minutos. Cinco minutos y nada más de programa para que usted nos llame. Sé que el último llamado, si es que gana, si es que gana, se lleva la última canasta familiar. Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Que en el programa Hackemate nadie pierde. Ah, mira. Es así como... No, nosotros somos malvados aquí. Aquí ha llorado gente en este programa Beckham. Oye, ¿te cuento algo? Una vez hicimos llorar a una niña. ¿Hicieron llorar? Y todavía estamos arrepentidos, sí. Pero ya lo solucionamos en su momento. Mira, nosotros cuando salimos a grabar, vamos con un camarógrafo distinto y un camarógrafo, se me olvida el nombre porque lo cambiaron ahora entonces. Sí. El amigo le digo yo, amigo, me dice, ¿y por qué no hacemos un día Hackemate, la vida es un juego, ¿cierto? Hackemate, la vida es una mierda, me dijo. Y que no gane nadie. Ahí va, ahí va el promotor de dicha... Páseme acá, promotor. No, no quiere salir, pero hoy día 18 de septiembre. Venga, mire, este momento televisivo, este momento televisivo es así como encontrar la gallina de los huevos de oro. El personaje que tenemos acá de espaldas que se va a dar vuelta, el señor del peinado emo, es ni más ni menos que Dr. Folder. Lo vemos aquí en pantalla, una eminencia de la ciencia también, de la cámara, de la edición, ¿de qué más? De la música, músico también, ¿no? De todo. Muy bien, te dejamos libre, sabemos que quieres escapar en cualquier momento. Muchas gracias Hernán, Hernán, un tipazo de las comunicaciones también con nosotros. Ya, ahora sí. Último premio, entonces la gente tiene que llamar, quedan cuatro minutos, una pregunta súper fácil. Tú te la llevas, la canasta familiar, directo a tu casa. No, no, quedamos para allá. Dominique, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿De dónde nos llamas, Dominique? De la Bicentenario de San Javier. Bicentenario de San Javier, la villa que crece y crece, que llega hasta la autopista ahora prácticamente. Sí. Sí. Oye, Dominique, ¿cuáles son tus planes para el 18 de septiembre? Pasarle en familia, con los míos, poquito sí. Con ánimo, imagino. En familia, entonces. ¿Y quiénes componen tu familia para que le envíen un saludo también? Mi esposo Diego y mis hijas Valentina y Emily. Muy bien, para todas tus familias, entonces, un saludo. Si logras ganar, te vas a llevar una canasta familiar, imagínate. Oye, una canasta familiar. Dominique, ¿cierto? Dominique. ¿No es Dominique Latimur? ¿No eres Dominique Latimur la modelo, ¿cierto? No. No, no, pero algo, algo hay por ahí. ¿Cuántas bendiciones dijo que tenía usted? Dos. Dos bendiciones. Ya, mire, como estamos bien en 18, vamos a hacer una pregunta relacionada con nuestros cuerpos. ¿Dónde le pegaron el puyete al guatón Loyola? El aguata. ¿Dónde? ¿Dónde dijo Dominique? El aguata. Pero en una parte, ¿en qué parte de Chile? Porque dice, en el rodeo de... No, ¿en qué parte del cuerpo? Los Andes. Ahí está. Allá, ahí sí. Ahí sí. Respuesta correcta. Correcto, señorita. Le deben haber llegado a combo en la aguata, en todas partes. Pero sí, es el rodeo de los Andes, Dominique. Tengo una paella, tengo una paella. A ver, tírese la paella antes de que nos vayamos. Brindo por el vino y brindo por la empanada. Brindo por los chilenos que somos buenos para la chuchada. ¡Eso! Excelente, ¿no? Excelente. Oye, Dominique, esperamos que disfrutes tu regalo, la pases muy bien junto a tu familia y con ese mismo ánimo sigamos en este maravilloso camino que es la responsabilidad de cuidarnos en casa. Por eso te vamos a dejar el regalo hoy, ¿cierto? Sí, vamos a ir a dejarle el regalo a su casa en la tardecita. No se preocupe que en la tardecita, después de las 5 de la tarde, vamos a estar en la puerta de su casa entregándole su canasta familiar. Y ojalá que la barrilla esté puesta ya. Claro, ahí si lo espera con una chichita, la mano. Nadie se enoja. Nadie se enoja. Un abrazo para ti, que tengas un lindo fin de semana. Gracias, que lo pasen bien. Chao, chao. Y nosotros nos despedimos. Alcanzamos justito, mirá. Justito. Con unometrago, te digo la hora, las 12 en punto. Nos vamos, después viene el programa igual, ¿no? Sí, hoy día viene Jaque Mate, vamos a estar a partir de la... In the House, acá adentro. Así, y ahora yo empiezo a entrevistar a la gente, empiezo a entrevistar a ustedes mismos, a conversar y a participar por los premios que tenemos para ustedes. Maravilloso. Es para ustedes. Espero ganar, porque si no, voy a llegar de muy mal ánimo el día lunes. Bueno, como todos los lunes. Un abrazo para toda la gente, que tengan unas maravillosas fiestas, disfrutar con responsabilidad. Que la pase muy bien, nos encontramos el lunes nuevamente en Más Positivo. Nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.